Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Loliando, aquí estamos listos para conversar con ustedes, para compartir esta tarde en casa, cuidándonos, usando el tapabocas, ventilando nuestros espacios, haciéndonos conscientes de que el cuidado personal es el cuidado de todos los demás, María Victoria, buenas tardes. Mi Bea, tú hiciste alusión hoy como al veranito, y yo quedé como en un poquitico de invierno, porque yo estoy aquí... Pero estás en una textura muy fresca. Ah, bueno, entonces se vale, yo te voy así verano. Buenas tardes a nuestros televidentes, qué felicidad de nuevo estar en casa, y ustedes también allá, espero que estén todos junticos, Loliando. Hoy sí tenemos acá vasitos en la mesa, o sea, que significa que tenemos posibilidades de que estos vasitos se nos llenen de algo bien rico. Y café, una bebida caliente. Qué bueno, mi Bea. Bueno, encantados de estar hoy aquí con ustedes, y quiero que alisten sus teléfonos y sus preguntas, porque a través del 268-6030, ustedes van a poder conversar con nuestros invitados y resolver inquietudes sobre el pelo, cómo cuidar los rubios, cuál es el mejor color, cuáles son esos cuidados que hay que tener, cada cuánto cortarlo, cómo hidratar un pelo rubio, un pelo tratado. Con Sebastián Monsalve, va a estar con nosotros Aura Cristina Geiner. Sí, ella nos va a contar acerca de sus proyectos. Tiene canción, tiene cuenta en OnlyFans, está trabajando muchísimo, y va a estar aquí en estudio con nosotros para que nos llamen al 268-6030. Y por último, un barista profesional nos va a hablar de café. Sí, cómo se prepara un buen café, y creo que por ahí nos mandó un detallito para compartir con ustedes. Entonces, 268-6030, Loliando hoy con nosotros aquí en Telemedellín. Vea, y una de las quejas mayores que existe entre parejas, y es que, ¿por qué mi esposo, por qué mi novio, por qué mi pareja no habla casi? Y por qué, si yo le pregunto cómo está, él me responde bien, cuando yo quiero que me cuente a las 8 de la mañana pasó eso, a las 12 del día pasó aquello, y a las 6 de la tarde jamás se lo va a responder. Ellos dicen bien, y uno está esperando como... Sí. Bien, y continúa, tranquilo. No, y para ellos vienes bien, perfecto, y ahí te dio toda la respuesta a un buen día o un mal día. Resulta que hace muchos años, muchos, muchos, muchos años, cuenta la historia de que los hombres se dedicaban a la casa, y las mujeres se dedicaban a cuidar a sus hijos y a compartir con las demás amigas. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando las mujeres se quedaban a compartir con las amigas, con las vecinas y a cuidar a los hijos, desarrollaron en el cerebro muy bien y muy claramente la parte del habla y la parte de la comunicación. Mientras que el hombre se iba a casar. ¿Qué tenía que hacer cuando estaba casando? En silencio y súper conectado. Por eso ellos son tan tesos para el tema de la lógica, a la derecha, a la izquierda, y son tan silenciosos. Más analíticos y cautelosos. Donde desarrolló más su cerebro en la parte lógica. Por eso es que dicen que los hombres no escuchan y las mujeres no entienden los mapas. Y está relacionado con el desarrollo del cerebro. Así después de que ustedes en casa, cuando su esposo llegue y le pregunten cómo les fue y él le responde un bien, no es porque sea grosero o es que no quiera hablar o es que es parco. Simplemente esa es su mejor respuesta, dado el cerebro. O cuando a las mujeres nos dicen, voltee a la derecha y volteamos a la izquierda, o le mermamos al radio para poder voltear, también entiendan los hombres que no se nos dificulta el tema de la lógica. Eso es determinado entonces desde tiempos históricos y por eso uno está contando una historia y uno hace un paréntesis y otro y paréntesis dentro del paréntesis para contar bien la historia. Además, vea, somos súper buenas para escanear. O sea, yo puedo recordar tranquilamente ayer qué ropa tenías tú o cuál ropa tenía el invitado o qué accesorio tenía. Tú le preguntas a tu pareja, amor, ¿y te la encontraste? Sí, ¿y cómo estaba vestida? Yo qué voy a saber. O sea, él no va a saber cómo estaba vestida ni qué dijo. Él va a estar pendiente de otro tipo de detalles. Pero buenísima esa explicación, María, que nos da una respuesta muy clara a situaciones que nos pasan a todos todos los días. Así es. ¿Cómo te fue? Bien. Dese por bien servida. Esa fue su respuesta máxima. Máxima. Bueno, y yo traje hoy maniquí y ya está preproducido para mostrarles dos ideas a la hora de usar un vestido. Entonces, pensar que un vestido negro es simplemente un vestido negro sería limitar mucho el ropero. El vestido negro, digamos que es el básico de básicos en el clóset, todo lo debemos tener. Y así suena paradoja, un vestido negro es un lienzo en blanco. Es decir, yo sobre él puedo hacer lo que quiera. Qué chévere. Listo. Entonces, si yo quiero que ese vestido se vea formal, hoy que trabajamos de la cintura para arriba y en formato pantalla, le pongo un cinturón o le pongo un collar y es absolutamente otro muy distinto. Listo. Súper bonito. Entonces, una cadenita. Con un pañuelo puede funcionar muy bien. Quito el pañuelo. Ahí, no quiero que se vea tan formal. Quiero de pronto que se vea más casual. Entonces, le pongo un cinturón de riata. El material, digamos que aporta la informalidad en este caso. Entonces, lo puedo dejar con ese cinturón. Ay, pero no es que yo quisiera como explorar otra idea. Yo soy más creativa. Entonces, no se ponga el cinturón de riata, sino que ese pañuelo que tanto le gusta, usted lo vuelve un cinturón. Qué bonito. Cierto que queda muy lindo. Se transforma inmediatamente. ¿Por qué es importante marcar la cintura? Porque nos estiliza la figura y porque somos mucho más creativas. Entonces, el cinturón más cortico, el pañuelo más cortico, lo puedo usar en el cuello. Pero un cinturón más largo, que tiene un color hermoso, que hace un contraste atractivo con el vestido, lo llevo de cinturón. Sandalia o tacón. Está perfecto. Sandalia y estileto y queda lista. Vamos a pisar este para que no se mueva. Y... Súper bonito. El vestido básico trae estos dos botones, también los puedo dejar que se vea. Entonces, mira que uno, dos, tres y cuatro maneras distintas de llevar el mismo vestido. Entonces, por un lado, que a ninguna le falte en casa, en su clóset, un vestidito negro. Y tres, cuatro o más opciones de transformarlo. Y eso que solo lo hicimos con pañuelo y cinturón. Nos faltaría hablar de calzado y ahí tendríamos una multiplicación, casi que por ocho, nueve o diez opciones del mismo vestido. Súper bien. Me encanta. Bueno, María, entonces comenzamos con nuestros invitados. Bueno, ya tenemos a Sebastián listo. Sebastián Monsalve. Sebastián es un estilista encantador de la ciudad, empresario, emprendedor. Pero además, un conocedor, que yo voy a dejar que tú lo saludes y converses con él, porque van a hablar de rubia a experto. Sebastián, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, chicas. Hola, Bea. Hola, María. Hola, guapo. Feliz de verte. ¿Cómo estás? Feliz de estar en esta parte con ustedes. Casi que no, pues, Ebas. Qué felicidad que estés con nosotros. Ay, cierto. Qué delicia, qué delicia. Y más hablando de algo que me apasiona, que es la belleza, que es la salud del cabello, los procesos y creaciones del look, que complementan eso tan maravilloso que ustedes hacen a través de esta dinámica que es fenomenal para mí. Sebas, yo quiero arrancar con una pregunta, porque a mí me encanta derribar mitos. Y yo quiero que arranquemos con un mito. Tú ves que yo tengo el cabello decolorado. Sí. Sí o no a las queratinas, a los alisados, con rubios decolorados. Mira, yo voy a empezar por decirles que la queratina es un proceso que realmente es fuerte para el cabello, porque si le metemos un poco de conciencia a la queratina es que mi cabello tiene una estructura ondulada, pisada o demás. Y yo lo que hago es que lo transformo a liso. ¿Qué estoy haciendo? Estoy quitando la naturalidad de la debilidad, o sea, del cabello como tal y lo estoy convirtiendo en algo liso. Por ende, mi cabello ya queda frágil, no queda en un mismo estado. Cuando yo decoloro, estoy haciendo un doble proceso. Entonces, yo siempre les digo que eso es como que si yo me hiciera la lipoescultura y el masaje postinútico el mismo día. O sea, es un tema que realmente es fuerte, que puede ser válido desde el punto de que manejado, igualmente de una mancha experta, pero sí estamos asumiendo un riesgo, es un riesgo que hay que asumirlo y que finalmente está ahí. Entonces, no es un tabú que puede ser desgastado y maltratado para la fibra, pero bueno, digamos que también existe el tema de que para las mujeres es difícil poder manejar su cabello, su tiempo, su volumen, su resto y demás, pero sí es un poco pues como, si me lo van a elegir, yo prefiero o rubia o lisa. Y sí, entonces se lo van a hacer con un tiempo muy prudencial, de manera de que tenga de pronto un poquito la recuperación de uno de los dos, ¿cierto? Dígale que no se va de una vez, que está preguntando, está llevando el camino para, es que me quiero hacer la queratina, pregunte tranquilo. Lo que pasa es que yo soy como un estilista y un ser que siempre como que digo que todo es posible, entonces claro, con un tiempo pertinente y demás, puede que lo hagamos y esté bien, pero ¿qué pasa? Cuando tú haces la queratina y tienes el rubio, el rubio cambia, y ese rubio volver al que te dejaron en el salón, el que tu profesional hizo, es casi que imposible retomarlo, entonces a veces creen que, me hago el rubio, me hago una queratina un mes después, me cambió el color, dije a través de un matizante voy a poder lograr de nuevo el rubio que mi estilista dejó en el salón, y nunca volví a ser el mismo, entonces es como eso, o sea, yo estoy dispuesta a llevar un rubio hermoso de salón, y que se vea realmente que es profesional, o prefiero mi rubio, y hoy en día les doy más bien como el debate, y ahí ya ves lo que deciden, porque a veces nadie se encuentra, te quiero un poquito amarilla, pero lisa. Esos dilemas de la vida, Sebas. La dualidad, la dualidad. Total, voy a invitar a nuestros televidentes a que si tienen dudas o preguntas acerca del cuidado de sus rubios, dudas como la que acaba de plantear María Victoria, nos pueden llamar al 268-6030, que aquí tenemos a un gran especialista, él es ni más ni menos el responsable de todos los cambios de look y de color espectaculares que hemos visto con el paso del tiempo, de nuestra querida Manuela Sebas. ¿En qué tono está hoy Manuela Sebas? Ahorita la tenemos en una tendencia que se llama French Glow, es como esa mujer que lleva rubio, un tris como entre frío, y en el fondo sigue siendo cálida, y hacemos como una fusión, entonces es súper rubio, y la tendencia es un balayax que se llama ruchado, es decir, sus raíces son profundas naturales para no tener esclavitud en el mantenimiento, pero es muy rubia desde bastante arriba, y es un look muy chévere, digamos que muy dinámico, muy amigable con mi cabello, que me hace ver fabulosa, y que no requiere de retoques continuos, perfectamente puede durar hasta cinco y seis meses, equivale a dos visitas al salón en el año, sin tener que estar retocando tanto. Ese es el sueño de toda mujer o de toda rubia, ¿tú cada cuánto vas? Pero ya sí es posible, yo siento que estamos en un momento de, para mí las tendencias actualmente son muy bonitas, porque nos llevan a que lo natural es lo esencial, y a que tu cabello incluso, por ejemplo, si lleva un poco de tris es lindo, si lleva raíz bien manejada y estructurada es lindo, yo creo que es como lo manejemos, y aprender como los tips, así como lo haces tú con los outfits y demás, y realmente llevarlo, o sea, y ahora no se requiere de ir al salón cada mes, de hecho mi formato de salón es como que mis tiendas vengan máximo tres veces al año. Sebas, hay una pregunta que yo estoy segura que si nos llaman en este instante no la van a hacer, y son las canas. ¿Cómo hacer un manejo de las canas para las mamás, para las abuelas, sin necesidad de que estén todo el tiempo con tintura? ¿Hay posibilidad de hacer otro manejo que sea bonito, ligero y chévere para ellas? Para mí eso tiene dos, o sea, una connotación muy valiosa, que es entender que cuando yo acepto la cana estoy haciendo algo con mi identidad y mi cabello, que es una transición, aceptar esa transición y decir, bueno, yo voy a someterle a que mis canas hagan parte de mi look, o yo quiero camuflarlas. Cuando yo las camuflo, las piño y demás, como lo hacen la mayoría de mujeres, estoy aceptando que las tengo que estar hidratando y demás, como lo hago, por ejemplo, con mis líneas de expresión, cuando me pongo ya neurónico, o me pongo mis cremas nocturnas y demás, siempre hay que retocarlas, y eso no lo va a cambiar nada, ningún tipo de disimulo de color, que es que hace más lucecitas desde más arriba. Se disimulan una semanita más, pero al final del día hay que volver a la quinta o sexta semana a pintarlas, ¿cierto? No hay fe de eso, porque además son protagónicas. ¿Tú has visto algo más protagónico y escandaloso que una cana, Sebas? Ellas son acá, y aparte son efectos de adema. Dramáticas. Sebas, ¿sabes yo qué descubrí? Y no sé si hay algún estudio científico que diga... Y contestamos primero a Piedad. Bueno, contestamos a Piedad y te voy a contar mi descubrimiento. Piedad, hola, ¿cómo estás? Listo, vamos con Piedad. Muy bien, y tú Piedad, ¿cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios, aquí viéndolas, escuchando las cosas buenas que ustedes enseñan. Ay, linda Piedad, nos alegra tanto, tanto que nos veas. La pregunta que necesito es la siguiente. ¿Qué shampoo se debe utilizar para una persona que tiene el pelo muy decolorado, para que no se le vea muy seco, muy áspero? Muy bien, Sebas. Muy bien, sí. Bueno, voy a Piedad, le cuento. Cuando yo tengo el cabello extremadamente decolorado, quiere decir que yo les digo a mis clientas que es como que me lo llevé de fiesta, y me tomé no solamente, no sé, en bolca, sino que le mezclé como whisky, le mezclé líquor oscuro, claro, de todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Existe la resaca. Esa resaca en el cabello es como que está seco, se ve poroso, pierde el brillo, la vitalidad, todo, es una locura, ¿cierto? Entonces, los shampoos recomendados no son ni los hidratantes ni los nutritivos, son los reparadores, porque el cabello decolorado en un nivel extremo está de reparar, de devolverle nutrientes y propiedades. Entonces, en las líneas profesionales, que son las que yo recomiendo, que digan reparación, son esos adecuados para cabellos muy y altamente decolorados, que son frágiles, ¿cierto? Y entonces, ahí hay dos consejos muy importantes, Sebas, no acudir a líneas cosméticas como a las tradicionales de supermercados, sino preguntar por la línea profesional, exacto, esa es una. Y la segunda, fijarse mucho en la palabra reparación, porque uno pensaría, lo tengo reseco, necesito hidratarlo, y no, lo tengo es deteriorado, necesito repararlo, qué tan importante ese dato para piedad, y nos sirve mucho a todos. Recuerden que si queremos preguntarle algo a nuestro profesional, Sebastián Monsalve, 268-6030. Bea, ¿sabes qué? Aquí me está escribiendo una televidente, y está diciendo, María, pregúntale, por favor, por el shampoo para canas, que si hay un shampoo especial o chévere para poder darle más vitalidad o más fuerza a las canas. No, ella ya tiene mucha vitalidad y mucha fuerza. Así es, Dios. Chicas, miren, el que es un cabello con canas es un cabello que ya no tiene pigmento, no tiene color, no tiene como tal melaninas, entonces, ¿qué pasa? Es incolor, ya es un cabello blanco, y en el mejor de los casos, hay canas muy lindas que son platinadas, que son silver, grises. Entonces, ¿qué pasa? Los shampoos también de líneas profesionales para canas son los que regularmente en la etiqueta dicen silver, son ellos los que se encargan como de matificar, de hacer de que mi cana sea platinada, sea brillante. Ese reflejo de pronto amarillo que lo dan las que fuman, las que se exponen mucho al sol, las que llevan mucho cloro y demás, tienden a que la cana se pone amarilla. Entonces, los shampoos silver son los adecuados para que el cabello se neutralice y siempre mi cana sea brillante, luminosa y más plateada, que los encanta. Sebas, estás de un taquillero, como dice Bea. Mejor dicho, no para el teléfono, tenemos llamada de Luz. Luz, hola, ¿cómo estás? Nos llamas desde La Estrella. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Luz? ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. Para preguntarle al estilista Sebastián, ¿cómo se debe tratar el cabello de una niña de dos años? Que tiene el cabello rubio, ¿con qué shampoo se debe tratar? Qué bonito. Gracias. Chao, Luz, un abrazo. Gracias. Bueno, yo acá no puedo hablar de marcas y algo así. Finalmente, los shampoos para las bebés que son rubias, que nunca queremos que se oscurezcan porque nos dan pesar hasta yo sufro. Ay, no, yo soy como que, ¿por qué? Tienes que envejecer rubia. Entonces, los shampoos, hay una de shampoos que son línea, hay unas líneas que son italianas que se llaman, no la marca, sino como la línea, se llaman bambini, como de bebés, y son especializados. Regularmente las niñas rubias, incluso bebés, tienen cabellos muy delgados. Esas líneas bambini sirven muchísimo para que ellas, se les engruce el cabello, sea más fuerte, y ese rubio no se pierda. Regularmente es como lo adecuado. Y yo a las bebés, ya después de cuatro, cinco años y demás, les recomiendo que les sigan usando de líneas también profesionales o un poco comerciales, los que son especializados en rubias, que digan cómo conservar tu rubio, pero no que matice, ni que la crema salga así, pues, como plateada. O que le aplique el rocío de oro. El rocío de oro, les digo, chicas, yo digo que es como baño, es decir, yo digo, usted a su niña, póngale a sus cinco, seis, siete años, una vez cada cuatro meses, su rocío de oro, póngale el de solecito, cinco minutitos, y no permitan que se les oscurezca el cabello. Me parece que es válido. Después de eso, simplemente hidrátenle su cabello, úsenle en mascarillas, porque el rocío de oro por el sol puede tender a que se seca un poco el cabello. Ay, pero si es muy lindo, y yo les de los que realmente ahí como que digo, ay, no, vieron que siguen siendo rubias. Entonces, es como un pecaíto con empate ahí, no sé, es que es válido, es válido. Sebas, no mencionaste manzanilla, yo pensé que ibas a hablar de la manzanilla, o ese ha sido un mito con el que crecimos. También hace parte de, lo que pasa es que la manzanilla, ya sé, porque el lugar está un punto. Yo creo que María es de pura manzanilla, vos sos rubio natural. Mirame estas puntas, mi mamá pequeña decía, ay, yo no quiero que mi hija se le oscurezca, y mejor dicho, me acabé toda la manzanilla. Es que así es, no. No, pero ahorita hay un día que son como también chéveres que se afernan con el manzanilla. Yo creo que el manzanilla no funciona como hasta los 7, 8 años, porque no sé si se han dado cuenta que como a los 9, 10, 11, empieza a cambiar. Sí. Empieza a volverse más oscuro, y es como difícil, como que, ay, le da uno tanto pesa, que por eso digo que hay que buscar alternativas un poco más amplias, porque la manzanilla te dura hasta un punto en la edad de las bebés. Se va. Y llega a un nivel en el que ya no. Yo te cuento que, acuérdate, cuando las mamás lo motilaban a uno, le guardaban el pedacito, el cachito de pelo. Yo lo tengo rubio, yo lo tengo. Yo fui alguna vez, yo tengo ahí en el álbum. Se va. Qué triste. Yo te corto uno y lo guardas por allá y decís que eres el álbum. Listo. Se va. Un infaltable que uno puede hacer en la casa, una mascarilla para el cabello que tú digas es ahora que vamos otra vez para la casita este fin de semana, y que nos pongamos las pilas para querernos y para consentirnos. Un infaltable para hacerlo en casa. Te voy a dar un infaltable que no es una mascarilla para la fibra. Te la voy a dar para algo más importante aún y es el cuero cabelludo. Nosotros todo el tiempo estamos que el cabello, que el pelo, que el pelo, que la fibra, que la fibra y nuestro cuero cabelludo. ¿Qué? O sea, es que finalmente de ahí se desprende, recibe todos los productos, le ponemos el secador de todo. Entonces, el fin que les voy a dar, casi no es esfoliación. De la mascarilla directa o acondicionador que tengan con azúcar, ya sea morena, blanca, la que tengamos, mezclo una cantidad con otra cantidad de mascarilla o acondicionador, lo aterno junto, lo revuelvo y me pongo en mis manitos y empiezo a hacer como circulitos, esfoliando, porque es que yo también necesito esfoliar mi cuero cabelludo. Yo esfolio mi piel del rostro, yo esfolio mi cuerpo, ¿cierto? Y cuando le damos un poquito al cuero cabelludo. Eso es muy importante porque a veces decimos, tengo como caspita o tengo granitos, y claro, es que eso es la saturación completa de productos y de polución. Sebas, ¿y cada cuánto? ¿Y cada cuánto nos exfoliamos el cuero cabelludo? Esa es, me parece que es válida como una vez al mes, no exagerar, pues, porque igual nosotros no podemos remover las células no de estas con lo nuevamente, porque también son defensas. Se necesita. Pero sí es importante, una vez al mes me parece que es muy viable, y más cuando a veces les da, por ejemplo, que está en queratina, que dicen, nada más hoy me pasó que me decían con una de 13 años una clienta que tuve, y me decían como que, ni es que ya la queratina le quemó el cuero cabelludo, y yo le dije, no, él le dio una alergia, yo le di una alergia, es que la queratina tiene forma al bebido, y te pasa como con el sol, vos te insolás y descaspás. Claro, total. Entonces el cuero cabelludo empieza a descaspar, no es caspa siquiera, es el apelante. Es pie, es estallido. Tu cuero cabelludo, es mi cabelludo, entonces yo me esfolio, y la voy removiendo, y así tengo un cuero cabelludo también saludable, porque es que todo el tiempo somos como la fibra, el pelo, y entonces el origen tiene, ¿cierto? Sebas, otra llamada, querido, estás pasando por todos los municipios, ahora nos está llamando María desde mi lado. Me encanta. Toda la haría para Sebas. Hola María, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, encantados de saludarte. No me pierdo el programa para felicitarlos, y a Sebas le quiero hacer una cosa. Adelante. Mi cabello siempre ha sido castaño oscuro, tirando más bien a negro, nunca me lo he pinturado, y ahora ya estoy canando, pero noto que las canitas tienen como mucho frío, y se paran pues muy feíto, entonces, ¿qué se podría utilizar como para eso? ¿O para que...? Que ellas salen así. Sí, sí, salen como muy gruesitas. La cana es como un adolescente rebelde. Y como que sale gritando, ¿cierto? La cana es una locura, porque la cana como pierde la melanina, el pigmento, todo lo que les contaba ahorita, entonces, ¿qué sucede? Que ella sale sin un montón de propiedades que hacen que genere un peso en la fibra y me caiga más. Ella nace más duececita, a veces nace como intoxicada, a ver, ella se para, no, no, ¿cierto? ¿Qué puede hacer María entonces, Sebas? Y yo también, yo me pego en la consulta de María. María tiene dos opciones, que la una es nutrirlo, hidratarlo, en ese caso, como ella tiene un cabello saludable, que simplemente se puede tomar deshidratado por síntomas naturales, no cosméticos, entonces, yo le recomiendo una línea hidratante, que en hipótesis diga hidratación o nutrición. Esa hidratación va a devolverle vitalidad a la cajita y a tu cabello, va a hacer que el caiga un poquito más y que esa rebeldía sea controlada. Uno y dos, la que tenemos todos los seres, que es maquillémosla, ¿cierto? Entonces, como la maquillo yo te recomiendo, un tono sobre todo, que así aparecen las cajitas, que son tintes sin amoniaco, y que te pongas no negro ni castaño oscuro, porque mi cabello es oscuro, porque yo me pongo castaño oscuro y me veo oscurísimo en las tinieblas, digo yo. Entonces, te pones un castaño claro, que aunque en el cicle aparece claro, es bastante oscuro y te vas a ver muy natural, y me estás sellando tu vida capilar, se te ve brillante luminoso y le dices por unos días adiós a las cajas. Ahí va, que lo que yo descubrí es que la parte que más se expone como al sol o al ambiente es donde más salen canas. ¿Es un descubrimiento o sí tiene su lógica? Yo creo que es un descubrimiento. Descubrimiento. Que nos apoyemos, hagamos una investigación. Es un problema científico, la verdad. Y para ir terminando, porque ahorita hiciste un movimiento y yo dije, pero que es esa mata de pelo de Sebastián, vos si sos pues la mejor vitrina de tu trabajo. Por favor, claro, yo suele... Este tema lo estuve compartiendo con mis papás, yo les decía, bueno papá, saqué lo negro tuyo que es el pelo crespo, porque soy de un crespo, y yo también sufro como ustedes, no creen. pero yo sí me hago mi secado y aprendí a manejarme en tres minutos diarios que no tengo. Yo le digo siempre a mis amigos cuando vamos de viaje, vean, yo debo el cepillo de dientes, que lo compro en una tienda de la esquina si sea de 500, pero yo no debo el secador. ¿Qué tal? Cargas con secador siempre. Ay, no, siempre. Eso es que el clima recaliente así, chapuzcado, y yo con el secador en la piel. Y vos pegaba el secador. Seban, gracias por acompañarnos, por tu buena energía siempre y por ser tan generoso con todo lo que sabes. Claro que sí, gracias a ustedes por invitarme, por haberme tenido presente y abrir este espacio, porque para mí realmente es poder conectar con todas esas mujeres que sé que están ahí en sus hogares con un montón de dudas y que muchas veces las invito a que den los pasos, ese paso de enfrentar ese temor de un cambio, de mirar su cabello y decir, bueno, no tiene solución, si es crespo, sí tiene solución, la cana, sí tiene solución, es muy liso y no me gusta. Siempre, siempre chicas, de verdad, les dejo hoy como mensaje, hay que dar el paso, escuchar a un experto, porque de verdad el límite realmente es de uno y todos esos cabellos que vemos lindos en redes sociales y demás también existen para mí y son posibles para mí, porque les aseguro, yo que trabajo con cabello, que todas las mujeres tienen algo con lo que su cabello no funciona, pero que aprenden a manejarlo a través de sus hábitos y crean esos maravillosos looks que para que estamos nosotros para poder llevarlas a ese paso lindo y no renunciar como a su belleza a través de su cabello. Sebas, tienes claro que próximamente estarás acá loleando con nosotras, te queda el compromiso, te queda el compromiso. Como digo yo, yo siempre digo, yo es que yo hablo hasta por mí, no te he dicho todo este rito. Perfecto para lolear, un abrazo inmenso para ti, nos vemos pronto, Sebas, gracias, chao, feliz tarde, chao. Así son las tardes aquí en loleando, compartiendo con ustedes y compartiendo con nuestros invitados, vamos a ir a un breve corte de mensajes, pero ya viene Aura Cristina Geiner, así que quédense ahí pendientes para que escuchemos que tiene nueva canción. Sí, súper chévere, vamos a escucharla ahora. ¿Cómo se llama? Yo la escuché ahorita. Estás viendo Loleando. Gracias por continuar con nosotros aquí en Loleando, se los dije desde el comienzo que estuviera muy pendientes porque nos iba a acompañar una mujer increíble, talentosa y que ha hecho parte de nuestras vidas como actriz, modelo, cantante y una mujer que lleva en Medellín unos mesesitos y está encantada, yo por ahí incluso ya le oigo como un dejo paisa. Aura Cristina Geiner, buenas tardes. Ay, no, es un placer, muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí en el programa, gracias a las dos por esta invitación y bueno, aquí estoy. Qué rico tenerte aquí, además por ahí nos están pastilleando que el papá es de Copacabana. Ah, ah, no, entonces vos tenés raíces aquí, ya te voy a hablar de vos. Yo tengo pura sangre paisa, mi padre es de Copacabana, mi madre es de Barranca Bermeja, Santanderiana. ¿Qué mezcla? Oye, eso es algo que después hablaremos. ¿Qué mezcla? La casi me enloquece. Mi mamá, Santanderiana, mi padre, Paisa, y bueno, yo nací en Bogotá, pero criada en México toda la vida. Sí. Qué maravilla, y nos contabas que llevas aquí ya un año en Medellín y desarrollando muchísimos proyectos aquí desde la ciudad, que es que ya se puede hacer de todo sin tener que tener una ubicación geográfica específica. Ya no, ya no hay necesidad de estar en un sitio para poder emprender. Sí. En realidad, ahora con todo esto de las plataformas digitales, con esta globalización, pues nos podemos dar cuenta que puedes emprender desde cualquier lado, desde cualquier parte. Aquí lo importante es tener muy claro la misión, el propósito, para dónde quieres dirigir y nada, empezar a ganarte tu comunidad y eso es lo que yo he estado haciendo de un tiempo para acá. Ajá. Yo quiero que nuestros televidentes nos llamen y nos digan en qué telenovelas recuerdan ahora, Cristina, porque es que tú dejaste marcado el corazón a los hombres y a las mujeres con todo el tremendo drama que existía en todas las telenovelas, que eso es una verdadera historia muy linda para contar. La verdad, sí. Yo creo que a veces en reuniones digo ese legado ya no se puede borrar, creo que hicimos mucho, ¿sabes? Hicimos trabajos que marcaron una época, trabajos que marcaron el corazón de muchas personas. Para mí es gratificante, por ejemplo, saber que me encuentro con personas y de repente me abrazan, ¿no? De repente me abrazan así y me dicen ¡Ay, tú! Tú eres la potra Zaina o eres eternamente Manuela o eres Zoraida Vélez de la Casa de las Dos Palmas y yo me sorprendo porque digo ¡Wow! Eso fue hace mucho tiempo, estaba yo arrancando mi carrera. Entonces, no sé, hay una parte de mí que me dice ¡Lo hicimos bien! Sí. Lo hicimos bien. Porque lograr conectar eso es conectar corazones, tocar fibras y tus personajes también han tenido esos ingredientes o ya fuera la fuerza de la potra Zaina o ese amor de Zoraida Vélez pero es conectar con la fibra de las personas. Es un sueño para cualquier artista. Mira, yo te voy a decir algo, es maravilloso sentir que, fíjate, en esa época yo no estaba muy segura de mi talento. Yo creo que es la inseguridad de la juventud, ¿no? Esa vaina de no estoy muy segura que realmente está haciendo un gran trabajo pero nunca faltó corazón. Siempre lo hice comprometida, siempre me gustó hacer ese tipo de trabajo, siempre tuve grandes compañeros y siempre fui una gran observadora. Entonces, siempre aprendía, para mí todo era una lección, todo era un aprendizaje y le saqué partido a eso y lo sigo haciendo. Tan importante, mira, observar. Y mira que ella decía que la gente la abrazaba bonito porque la recordaba. Alguien nos contaba cuando hacen papeles no tan chéveres que la gente les coge pereza, les coge rabia y se enojan y hay abuelas o mamás que los cogen en la calle pero usted ¿por qué hizo eso? Muchas veces no entienden eso tan bonito que es que ustedes generan definitivamente. Yo últimamente, no sé, yo creo que con todo esto que estamos viviendo, esta situación tan complicada, no solo en Colombia sino a nivel mundial, que ha cambiado un poquito el panorama de nuestra visión de nuestra vida, de lo que puede llegar a pasar, de todos los cambios que vamos a tener que asumir todos los seres humanos porque eso es así. O sea, es un nuevo mundo, una nueva manera de vivir y de ver la vida. Me he topado con muchas mujeres, muchas mujeres de mi generación armadas, armadas en el aspecto, en el buen sentido de la palabra, entusiasmadas con el emprendimiento, entusiasmadas con volver a reencontrarse a sí mismas, volver otra vez a tener sueños, a tener una cantidad de cosas que de alguna manera por patrones viejos, por generaciones anteriores, recordemos que eso pues había muchos miedos, limitaciones, paradigmas, prejuicios y hoy en día cuando te das cuenta que hay una cantidad de mujeres grandiosas, una energía y un ímpetu, que yo pienso que cada mujer, que cuando cada mujer se descubra y potencialice todo eso que lleva dentro y nosotras aprendamos a querernos más, a ser mucho más empáticas, pues vamos a poder hacer mucho más por este planeta y mucho más por la comunidad y por la sociedad. Hay una mujer que quiere ser empática contigo y saludarte, dijo de una vez llamo a Aura Cristina y un saludo. o sea, nosotras no. ¡Qué belleza! Piedad, ¿cómo estás? Te dejamos de una vez con Aura Cristina. Piedad, hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y tú Piedad? Bien, gracias, aquí escuchándolos como siempre. Qué bueno Piedad, bueno, ahí tienes Aura Cristina. Bueno, Aura Cristina, la mejor novela que yo he visto que me gustó demasiado actuaste muy bien fue La Potra Zaina, esa es una novela inolvidable. Créeme que tienes toda la razón, Piedad, fue inolvidable. La verdad que la marcó. Fue inolvidable, inolvidable, no, no te imaginas esos pasajes, ese llano. Esa música. Esa música. en una moda, la moda de La Potra Zaina. No, y aparte te voy a decir una cosa, y Piedad va a estar de acuerdo conmigo y aquí estas dos hermosas también, es que en la época que se hizo La Potra Zaina, que fue en 1993, todavía no había el concepto de la mujer que realmente se revelaba ante un macho, o sea, una mujer que era de armas tomar, una mujer que no se vía ante el amor y que no se vía ante nada, ¿no? Entonces, y que se ocupaba de tareas que también estaban limitadas para los hombres. Y tú sabes que todo eso que yo hice en esa época, Beatriz y María Victoria, fue grandioso porque yo soy una mujer citadina y yo aprendí a montar a caballo en los llanos. Piedad, escucha esto, aprendí a marcar ganado en los llanos, aprendí a mirar en los colegios y las cosas, esto allá, allá, y a apreciar los paisajes maravillosos como Puerto Gaitán, porque nosotros grabábamos en Villavicencio, en San Martín, pero también fuimos hasta Puerto Gaitán, entonces era como esta novela de Garzos al amanecer, ay no, qué cosa tan, todavía lo recuerdo como si fuera ayer, eso es algo que nunca olvidas, nunca olvidas, quedan impregnados en tu corazón, te digo una cosa, yo me acuerdo de todos, todos y cada uno de los proyectos que yo he realizado en mi vida, todos, todos, las cosas buenas, malas, no tan buenas, porque van quedando, van marcando tu corazón y tu alma, entonces cuando la gente me dice, ay, ¿te acuerdas de la potraza y una trun? Es como una retrospectiva y digo, ay, sí, sí, el flashback, trato de no acordarme de otras, sí, háblame de la potra, háblame de la potra, hay no, cuando veo que son las nuevas generaciones no me preocupo tanto, pero cuando son de las otras, digo, ay Diosito, no es nuestro caso, pues, en generaciones nuevas, exacto, a mí me han contado, por eso estoy siendo tranquila, a mí me han contado que fue una telenovela muy exitosa, ahora, mi mamá me contó mentiras, la vi, la vi, la disfruté mucho, pero lo más gracioso no es eso, lo más gracioso es que ahora, o sea, cuando salgo, por ejemplo, a la calle o viajo o algo así y estoy en el avión, ahora resulta que todos los que me conocen eran niños cuando yo decía la putra salida, ay todo, no, 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 y yo los veo y digo, miércoles, si se ve más viejo que yo, no me dedicas, te lo juro, te lo juro, yo digo, miércoles, está calvo, gordo, viejo, yo era niño, yo era niño cuando yo te vi, ok, ok, ajá, continúa, seguro, que atrevido, que atrevido, y se nos viene ahora la música, y entonces, se viene la música porque yo soy una mujer, yo no paro, yo creo que yo soy como ustedes, a mí me gusta mucho emprender, yo no soy una mujer que se queda estática, a mí me gusta ser muy, reinventarme, eso es del papá, culebrero como el papá, soy muy culebrera, y el perrengue, y tengo mucho perrengue, tengo sangre paisa, la verdad es que lo digo a mucho orgullo, aparte eso fue lo que me enseñó mi padre, mi padre me enseñó a ser una gran trabajadora, a nunca milenarme por las circunstancias, a siempre echar pata para adelante, y mientras todos se quejaban, yo, enfocada, nunca perdiendo el norte, siempre va ahí, 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 y te lo digo, ahora vengo con mi lanzamiento oficial, de una vez lo digo, el 23 de abril lanzamos mi canción Decepciones, de música popular con codiscos, voy de la mano con ellos, un trabajo impecable, maravilloso, una producción de alta calidad, ya lo van a ver, pero sobre todo, este, va, la gente va a poder apreciar a una Cristina, tú sabes que, que haciendo esta canción, recordé momentos de la potra saina, ¿sabes? Sí, sí, es que es como que la recopilación, es como el final, o sea, es decir, y mírala como nos deja ahí en punta, y dice, sí, es que yo creo que se llega un momento en que lo estás haciendo y empiezas como a recoger todas esas versiones tuyas y se unen ahora con una canción. Cuando la vean, ustedes van a, van a, a confirmar lo que les acabo de decir, y es un álbum, es un álbum completo. Estoy dentro de un álbum, un álbum que se llama Triunfadores de la Música Popular, eso ya viene con seis, eso ya viene ganador, lo cual me siento muy privilegiada, hermosas, porque la verdad, yo hice mis pinitos de banda en México hace año y medio, pero fueron pinitos míos. Eso suena muy bueno, la banda, Sí, sí, allá les encanta, ¿no? Pero me siento muy orgullosa, muy contenta, y lo tengo que decir, que Ecodiscos haya tomado, me haya tomado en cuenta para este álbum de Triunfadores, en donde está, cantantes e intérpretes como Arely Senao, que es la reina, como Franci, está Fernando Gil también, Mateo de Dios, Giovanni Ayala, y vienen otros más. Me siento feliz, ¿cómo no me voy a sentir feliz? Son bendiciones. Ahora vamos a contestar el teléfono otra vez. Ay, sí, contestémoslo. Catalina, desde el estadio, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Beatriz? Muy bien, ¿y tú, querida? Ay, muy bien, feliz con esa invitada que tiene nos. ¿Qué tal la belleza y la energía? Estamos aquí más aburridos. No, 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 es la menina, es arrolladora, es divina, es el cuerpo, es el pelo, es la cara. Yo aquí estoy hace rato mirándole el pelo y yo hay derecho a esa melena. Yo cuando la vi le dije... No, 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 ese pelo, ese pelo es divino, ese cuerpo, es la forma de ser. La onda. Cata, si supieras. Ella se ve muy linda en televisión, pero si tú la vieras personalmente, se ve mucho más linda. Yo me la encontré una vez en un centro comercial de la ciudad. Yo iba con mi esposo y mi suegra y ella se tomó una foto con mi suegra porque mi suegra la vi y se enloqueció. Y la forma de ser de esta señora es divina porque esa forma de ser tan humilde, tan sencilla, la saludó súper bien, pues, me voy a decir, ay, ve, acordate de mí porque pues, ¿cuántas personas le pedían eso? Ay, sí, eso lo lamento mucho. Pero es una mujer encantadora. Gracias. Siempre dispuesta y me parecía arrolladora. Así venían a ser todas las mujeres como ella, como con naturalidad. Qué bonito. O sea, una de las mejores actrices que ha tenido Colombia. Ay, mi cara. Muchas palabras. Las valoro mucho. ¿Sabes yo qué pienso? ¿Sabes yo qué pienso, Cristina? Que las personas que se encuentran contigo fue porque te vieron hace muchos años y yo creo que les cuesta más poderte decir una foto. Entonces, que ellas lo hagan, te imaginas tan bonito y mira lo que dice ella, quedó en el recuerdo de su suegra que fuiste querida, especial, entonces, qué tan bonito. No, no, no. Y no solamente eso, por ejemplo, he recibido comentarios, historias de personas que me recuerdan con esos viejos personajes y que se lo cuentan y que se lo cuentan a las generaciones nuevas. Entonces, mira, les voy a decir algo que les va a sorprender. Increíblemente, los seguidores míos en este momento de mi vida, casi todos podrían llegar a pensar que son mi gente de mi generación. No. Pues no. No, te creo. O sea, la gente de 24 años a 35 años. O sea, esa es mi fuerte. Qué bonito. Esa es mi gente. ¡Me lo juro! Colágeno. Pero me siento feliz porque de verdad es un compromiso que colágeno. Colágeno. Ay, la puse rojita. Mira cómo eres. Linda. Mi amor. El colágeno es muy importante, mi amor. Que jamás falte. Que jamás falte. uñas, dicen por ahí. Uno ha oído por ahí. Mi amor. No, no, no. Y luego yo no sé, pero yo siento que también el tiempo, los años, te ayudan a estar mucho más tranquila, a valorar, a disfrutar. Ay, no exigir tanto, a disfrutar mucho más el presente. Y que disfrutas hoy, Aura. Que disfrutas haciendo. todo bonita. Todo. Yo vivo todo el tiempo muy agradecida con la vida, con la gente, vivo agradecida con todo lo que la vida me brinda, con las cosas simples. He aprendido a valorar ese tipo de cosas, esas acciones que son las que hablan por ti. ¿No? Entonces, yo me siento cómoda, la vida me ha enseñado, o sea, yo he tenido mis altos y mis bajos, o sea, yo he tenido mis glorias, y también he tenido mis flaquezas, y he tenido mis caídas fuertes, unas la gente las conoce, otras no las contaré, porque hacen parte como de mi repertorio personal, pero que me han ayudado muchísimo a crecer. Entonces, son lecciones que me han hecho sentir cómoda, yo puedo estar en cualquier lado, no necesito, mira, cada vez mi vida tiene menos equipaje, cada vez estoy más ligera de equipaje, entonces, si en este momento estas dos hermosas me dijeran, oye, vámonos para Tailandia a disfrutar del mar, me voy, mira con esa bolsa que tengo ahí. Vámonos, que es bastante bloqueador y listo. No, de verdad, no me ata nada, solamente el amor, el amor que siento por mi hijo, el amor que siento por mi madre, por mi familia, por mis amigos queridos que me estiman y que me valoran, inclusive hasta con gente que a lo mejor quizá no son muy cercanos, pero que siento empatía también, me encanta. Mira tu belleza, y tú te damos ahora a tu maestro. Él es mi maestro, como lo amo. Es ser muy iluminado, definitivamente. Qué bueno llegar a un momento de la vida así, y ahora, en la que expresas lo que acabas de decir con esa tranquilidad y ver a tu hijo ya grande, grande, mayor, qué gusto. Yo me siento muy feliz, me siento muy feliz porque cuando lo veo a él, yo digo... Hiciste bien ahora. Sí. Te das palmadita en la espalda. Yo digo... Te das palmadita. Buena labor. A ver, no quiero aplaudirme, yo no soy ninguna mujer perfecta, no lo soy ni lo pretendo, pero trato de ser consecuente y ser congruente con mi vida, acepto y reconozco que soy tan humana como cualquiera, que tengo cosas buenas, pero también tengo cosas... No sé si sombras, todas las sombras. Sí, tengo mis oscuridades, ni mi oscuridad, ni sombras, cosas que tengo que ir puliendo y superando con el tiempo, ¿no? Pero lo que sí agradezco es que siento que... Y yo creo que es algo que me gustaría aconsejar a las madres, por ejemplo, que tienen hijos. Tenemos que aprender a soltar y tenemos que aprender a ser respetuosos de la vida de los hijos. Por generaciones anteriores creíamos que los hijos tenían que hacer lo que uno tenía que pensar, lo que uno tenía que decir, uno tenía que decidir por ellos. ¿Te gustar o no te gustar? Yo soy su mamá y punto. Y ya, esa era la única respuesta. Hoy en día me doy cuenta que ese no es el camino, no es el camino, el camino es el respeto a los espacios, el respeto a su individualidad, el respeto a lo que él quiere hacer. Así me guste o no me guste, o esté dentro de mis patrones, no sé, de conducta, lo que sea, porque él hace lo mismo conmigo. Te voy a pedir un favor así pequeñito, que no te vayas a mover de ahí, les voy a pedir ese mismo favor a los televidentes que no se muevan, vamos a un corte breve y ya regresamos. Sigue con nosotros ahora Cristina Geiner y ustedes nos pueden llamar, la llaman a ella, 268-6030, ya regresamos. esta conversada está muy buena, entonces. Estás viendo Loliando. Por continuar con nosotros aquí en Loliando y tenemos esta invitada fantástica que ya se va a tomar con nosotros un café, vamos a recibir en compañía de ahora Cristina a Diego Huitrago, Diego es barista profesional y es cofundador de Café con Mucho Amor y mientras Diego nos va contando historias, ustedes van a ver aquí algunos de los productos de él y de esos secretos que nos va a compartir. Diego, buenas tardes, bienvenido. Ay, Vialo, tomando café, se nos adelantó. Que no falte el tintico y más colombiano. Eso sí, ¿cómo estás Diego? ¿Cómo te ha ido? Bien, pero estoy hablando con María, con Beatriz. Ay, lindo. En este momento te copia Bea. María, háblale. Hola Diego, ¿cómo estás? Bien María, bien, Dios te pague, ¿cómo ustedes están? Y una amiga que ya va a dar cuenta de la calidad de tus productos, la mismísima Aura Cristina. Diego. Hola Aura, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿cómo estás? Gusto saludarte, un beso muy grande. A ver, cuéntanos de tus productos. Pues no sé si los tienen en estos momentos ahí a la mano. pero yo procedo aquí y le entrego paletas a cada una de las chicas. Ay, yo sí quiero. Mira. Ay, qué rico. Ay, mi bea, gracias. Y es de café. Tenemos paleta y tenemos un café frío, Diego, ¿qué es? Bueno, ese es un producto que estamos terminando de desarrollar, que es una gaseosa de café de origen Betulia, Antioquia. ¡Qué belleza! ¡Epa! O sea, que tiene gas. ¿Eso es qué? Gaseosa. Una bebida de café gaseosa. Exacto, que es esta misma que tienen allá, no sé si la están viendo. Exactamente, en este instante. Ok, bueno, esa gaseosa llevamos mucho, mucho tiempo desarrollándola, por ahí la lanzamos, pero vimos que en el tiempo empezó a perder gasificación, entonces tocó volver a replantear y bueno, lleva cinco años haciendo esa gaseosa. ¿Y cuál es el secreto de esta gaseosa y por qué proponer, Diego, la bebida fría? Que vos te la estás tomando en este momento caliente, pero esto es para conquistar nuevas generaciones o para adaptarnos a otros climas también. Bueno, en la cuarta ola cafetera, en la tercera ola cafetera que entró a Colombia, entró con los cafés de especialidad, con un barista, con métodos diferenciados para probar café y en la cuarta ola cafetera, pues digamos que entran los productos sucedáneos al café o los que se elaboran con café, en este caso pues la gaseosa de café, la paleta de café, la coffee popsicle, sí, qué deliciosa, y limonada de café, pues más productos pues que vienen desarrollando en esta cuarta ola, entonces el objetivo de digamos del café es poder independiente que se lo tomen con o sin azúcar, porque tenemos que tener claro que el café es un tema de gustos, sí, es al que le gusta con dos kilos de azúcar, como es al que no le gusta la azúcar, pero ven, pero ven Diego, recomendémosle que sin azúcar, Diego, pero entonces como bueno, ya mis televidentes saben, yo tumbo mitos, en la vida real como debería de ser, el tinto se toma con café o sin café, ya yo sé que me vas a decir que es el tema de gustos, con azúcar o sin azúcar, se me sale el chavo que hoy no había salido, desnafeinado pues, pero lo que te quiero preguntar Diego es que generalmente sí debe haber una forma y no vayas a responder que como quiera la gente que los guste, debe haber una forma y yo quiero que nos la cuentes, regañado Diego, y usted le mandó paleta, sino que es que yo soy puro paseamor pues en realidad sí o no, como le vamos a, como llevamos 92 años constituidos por Federación sí o no, apenas tomando café, donde venimos tomando las sobras del café o los subproductos o más bien dicho pasillas, sí, entonces pretender cambiarle el consumo de café a digamos un porcentaje tan amplio que se vinieron consumiendo año tras año es muy difícil, entonces para uno no entrar en problemas simplemente uno le dice vea, un buen café no necesita azúcar, sí o no, pero un mal café no la merece. ya vi que la respuesta es sin azuquitar, ay, ay, paseamor, paseamor, te entendí. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer nosotros los baristas? Pues en realidad, o sea, tratar de que el consumidor no le aporte azúcar al café porque el café ya la tiene naturalmente, sí o no, teniendo en cuenta que el café que se cultiva en Colombia se le han descubierto 36 olores y sabores, o sea, un café colombiano especial a la vida, te puede saber a frutos rojos, frutos amarillos, frutos verdes, te puede saber a especiados, te puede saber a quemado también, a cigarrillo, etcétera, de acuerdo como lo produzcas y como lo prepares. Diego, ¿sabes con quién aprendí yo a tomar café? Con Daniela Maya. Ah, esa es campeona, esa es pesa. Imagínate, con ella aprendí. Diego, tenemos una llamada de María desde Itacui, yo ya estoy hablando trocado con esta paleta tan buena, y si ya hablamos de esto, ahora Cristina ya se la despachó. Me encanta que hayas hablado porque yo me disfruté la paleta. Está muy ocupada. Está delicioso, estaba muy concentrada. No interrumpir. María, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. ¿Estás tomando el café? Ah, sí, ya me lo tomé. Ah, bueno. María, háblale. Hola, ¿cómo estás? Preciosa, muy bien, ¿con quién tengo el gusto? María. María. Sí, María. No, estás muy linda, ahora Cristina, se cuida mucho. Sí, María, muchas gracias. María, muchísimas gracias por llamarnos. y le voy a hacer la pregunta ahora a Cristina a ver qué tanto se cuida. Eso es una muy buena pregunta. Sí, sí, a ver qué nos dé la recetica, a ver. Me parece muy bien. Una sugerencia bonita. Claro, María, cuéntanos. me encanta, pero además estilo paisa, ¿viste? tan hermosa. Nos va a hacer la sugerencia, María. Sí, María. La recetita. Ajá. María, ¿cuál es la sugerencia? A ver, que nos hagan receticas de cocina. Ah, bueno, buena idea. Sí. A seguida sugerimos alguna de café, pero por ahora las del secreto de Aura Cristina, porque yo también no la dejo ir sin secretos. Diego, volvemos contigo para que nos cuentes, María, gracias por llamar, que es esta delicia que estamos disfrutando aquí en este momento. Aura Cristina ya se la acabó. Me la devoré. Se la devoró. Me la devoré, me la devoré. Bueno, pero es que me faltó un detallito, me faltó un detallito de decirles cómo se consume esta paleta, porque esta paleta... no, ¿cómo? Yo te digo cómo, mi amor, mira, así, así se consume, mira, mira, mira. Pero yo no sé... Despachada. Qué rica. Mira, ¿cómo es? Esa paleta tiene un eslogan. ¿Ah, sí? ¡Devórame ya! Mira, esta paleta, el 70% es café, pues, con leche, dulcecitos, ricos, sabrosos. Y el 30% es un chocolate blanco. Ay, sí. Ah, con razón. Entonces, para poderla amaridar, hay que chupar arriba y morder abajo. Ay, sí, ese es el lema. O sea, chupar arriba y morder abajo, mi amor. Lo entendí. Lo entendí, Yo me gustaba como me estoy poniendo. Para arriba, morder abajo. Lo dijo Diego. Lo dijo Diego. Y por la paleta. Nos quedó clarísimo. Diego, gracias por acompañarnos, por servir café con mucho amor allá en el centro de la ciudad, en el Palacio Nacional. Gracias por compartir con nosotros. Palacio no, Palacio no, 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 del Oriental Centro Comercial, al Frente Eléctrico. Ah, sí, punto al Oriental. Nos queda más central, chao Diego. Vamos en de llegar. Vamos en de llegar, ¿para qué? Para chupar y morder. Y morder. Muy bien. Ahora, gracias por acompañarnos, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Tengo como dificultades entre la chupada y la mordida. Qué rico, qué rico, no, no, yo me lo devore, me encantó. El chao. El chavo. De la tarde. Les mando un beso. Qué delicia, ¿no? Sí, sí. Bueno, gracias a la vaca. Empiezo a ganar, ¿qué hora? Delicia, te nos va volando el tiempo. Ay, sí, ¿verdad?